Hola, ¿qué tal compañeros? En este vídeo vamos a hablar de un club que pese a tener más de 100 años de historia no ha ganado ningún título a nivel nacional. Entonces estarás pensando que no es nada interesante conocer la historia de este club. ¿Qué interés puede tener un club que no ha ganado nada? Bien, te va a sorprender porque la historia del Atalanta, el club que ahora mismo está siendo un club muy importante en Italia y es un club que empieza a ser referencia por nivel de juego, empieza a ser referencia también por estructura. Es una historia muy interesante de cómo pasar de ser un equipo muy poco conocido a la actualidad, a ser un equipo que da miedo si te tienes que enfrentar a la era en Champions League. Así que nada, vamos a conocer su historia. Vayámonos a la región de Lombardía, en particular a la provincia de Bérgamo. Y es que a principios del siglo XX, cuando se empezaban a crear las primeras asociaciones de fútbol, ocurría que esas asociaciones no eran propiamente solo de un deporte, no incluían solo el fútbol, sino, es más, ofrecían otro tipo de deportes y el fútbol lo mantenían un poco al margen. Pero es verdad que a partir de 1900, que es cuando empiezan a instaurarse de manera muy potente el fútbol en toda Italia, en 1904 se crea en esa ciudad el primer club de fútbol, el Bérgamo Club de Fútbol. Pero desaparece años después. Y es en ese contexto, el 17 de octubre de 1907, cuando un grupo de jóvenes estudiantes del Liceo Clásico Paolo Sarpi fundaron un club y lo decidieron llamar el Club Bérgamo de Gimnasia y Deportes Atléticos de Atalanta. Y es que fue escogido este nombre, que al principio lo puedes pensar que es un nombre extremadamente largo, pero es que tienes que darte cuenta que en esa época lo que se estaba llevando de moda eran clubs que incluían diferentes deportes, diferentes modalidades deportivas. Por lo tanto, no tenía sentido llamarles solo el Atalanta Club de Fútbol, por ejemplo, porque incluía otro tipo de modalidades deportivas. Por eso queda un nombre tan sumamente largo. La verdad es que este hecho de tener este nombre tan largo no le duró mucho y enseguida se dieron cuenta que el fútbol era el deporte principal, el que estaba teniendo mucho más auge dentro de la estructura de su club, dentro de la estructura de su fundación. De esa manera decidieron acortarlo y llamarlo pronto Atalanta, en honor a la diosa que llevaba ese nombre. Y todo este paso de un club con muchas modalidades a un club de una modalidad sola, que es el fútbol, le costó a la Federación Italiana reconocerlo hasta 7 años. Hasta 1914 no reconoció al club como un club únicamente de fútbol. Hasta esa época solo podían estar jugando partidos amistosos y torneos de manera amateur, en el que no eran de manera oficial los resultados que obtenían. Tras ser admitido el Atalanta por la Federación, el equipo se dispuso a participar en la primera competición oficial. Y en ese torneo, en la temporada 1914-1915, el club buscaba ascender a la segunda categoría del fútbol italiano. Y sin embargo, al haber estallado la Primera Guerra Mundial, el balompié en gran parte de Europa se tuvo que suspender. Y en ese contexto, el equipo solo participaba en pequeños torneos amistosos, y los mismos eran disputados por jugadores juveniles. Esto fue así porque los jugadores del primer equipo habían ido a la guerra. Finalizada la guerra en 1919, el Atalanta volvía a retomar sus actividades deportivas, pero se dio cuenta que se encontraba con dos problemas. El primero, que no tenía jugadores suficientes para poder confeccionar la plantilla. Muchos habían ido a la guerra y muchos no estaban dispuestos a volver otra vez a jugar al fútbol. Y el segundo problema es que no tenía campo propio. La guerra había obligado a prescindir de él, y por lo tanto había perdido su cancha, el Maglio de Loto. Como solución, una empresaria muy cercana a los directivos del Atalanta, llamada Betty Ambiveri, vendió al club el campo Clementina. El nuevo campo era inaugurado como Estadio Atalanta y contaba con una capacidad para 14.000 espectadores. En 1919 el club se preparaba para participar en la primera categoría, pero la federación solo dejaba disputar la primera categoría a un solo club de la ciudad de Bérgamo. En este caso estaba el Atalanta y el Bergamasca. ¿Qué hicieron? Disputaron un partido. El que lo ganase pasaría a jugar en la primera división, en la primera categoría, y el que lo perdiese se quedaría en la segunda división. Ese partido lo ganó la Atalanta 2-0, por lo tanto ascendió en su primera participación, por así decirlo, a la primera categoría. En febrero de 1920 la Atalanta tuvo que unificarse con otro club, tuvo que fusionarse con otro club. En este caso pasó a llamarse Atalanta-Bergamasca-Calcio. Mantuvieron lo que era la fusión y tuvieron que elegir unos colores neutrales de los que traía un club y los que traía otro. Para eso eligieron el azul y el negro como los colores principales de la camiseta, a rayas. En 1925, tras perder la primera categoría y en busca de volver, el club contrata a su primer entrenador profesional, César Lovati. Además llegan al equipo los primeros jugadores extranjeros, Guedeo Neuge Lukács y Geno Hauser. Con estas incorporaciones el Atalanta mostró un rendimiento bastante aceptable, quedándose cerca del ascenso a primera división. Bien, vamos a hablar ahora un poco del estadio, del estadio de la Atalanta, porque es un estadio que tiene muchísimos años y además es que le ha acompañado durante toda su trayectoria, por así decirlo. La Atalanta es uno de los equipos de Europa con más tiempo llevan su estadio, desde 1928 y con un parón entre 2005 y 2015. El cuadro Nerazzurro juega en el estadio Mario Brumana, cuyo nombre se debe a un joven soldado fascista, asesinado en los albores de este régimen de Italia. Sin embargo, como no era un nombre apropiado, cambió a estadio Comunale, después de la Segunda Guerra Mundial. Y finalmente, en 1994, pasó a llamarse Atleti Assurri de Italia, Atleta Azul de Italia, que es la traducción. Y el mismo se convierte en un nombre políticamente mucho más correcto y que además homenajea a los deportistas italianos en general. Es un estadio que en su origen contaba con 12.000 localidades y ahora cuenta con más de 24.000, casi 25.000. Y además que ha tenido dos inauguraciones, la primera de ellas en noviembre de 1928, que se considera no oficial. Y luego la oficial, que fue en ese mismo año, en diciembre, un mes después, en el que ya fueron las autoridades. Y se hizo un poco, pues ya sabes, todas esas situaciones que se hacen cuando se quiere inaugurar algo y que vienen instituciones políticas, vienen personas de renombre. Pero se puede considerar que la inauguración ya de por sí está hecha en noviembre, cuando juegan el primer partido. Bien, vamos a continuar con la historia de la Atalanta porque ahora es cuando empieza el ritmo bueno de la historia del club. A mediados de la década de los 30, las competiciones de primera y segunda categoría del fútbol italiano pasaron a llamarse Serie A y Serie B. Y en esos momentos, la Atalanta se encontraba en los puestos medios de la Serie B. Hasta que en la temporada 35-36, bajo la dirección técnica de Otavio Bavieri, el club lograría su primer ascenso a la Serie A, tras quedar subcampeón de la misma Serie B. Y esa temporada de debut de la Serie A, la verdad es que no fue la más llamativa, no fue la más importante en la historia del club. Y es que solo lograron ganar cuatro encuentros en toda la categoría, en toda la liga. Y esto les obligó a descender a la Serie B. Tras este descenso, la Atalanta no tardó en volver a la Serie A. El club perdió por poco el ascenso en el 39, debido a un cociente de goles inferior al del Venecia, con quien Atalanta había empatado en el segundo lugar. La siguiente temporada, con Ivo Fiorentini como nuevo entrenador del equipo, el conjunto de Bérgamo ganaría la Serie B, logrando una vez más el ascenso a primera. Y es que la década de los 50-60 es una década muy importante para la Atalanta, porque se afianza la Serie A. Y ya no solo eso, es que logra crear una estructura que logra sacar jugadores del fútbol base, jugadores de la cantera, jugadores que actuarían en el primer equipo y serían importantes en la historia de la Atalanta. De manera continuada, eso le permite tener cierta estabilidad, tanto económica como deportiva, para poder seguir creciendo. En la temporada 62-63, el Atalanta vio los frutos de su sostenido rendimiento competitivo. El equipo guiado por el entrenador Paolo Tavanelli y su capitán Piero Gardoni ganó su primer gran tofeo, la Copa de Italia de 1962-1963. Y es que lo hablábamos al principio, es un club que no ha tenido más éxitos deportivos a nivel de títulos. Y hasta 2021, que es cuando estamos grabando esto, no ha tenido más títulos. Pero fijaros que la sensación que podemos tener ahora cuando vemos a la Atalanta de Giampiero Gasperini, que por cierto tienes aquí para poder verle, es una sensación de un club que es importante ahora en Italia. Es un club que da sensaciones de buen juego, que da sensaciones de miedo, que da sensaciones de contundencia a nivel defensivo, que también es una base importante a nivel estructural dentro de la historia de la Atalanta. Y da totalmente otra perspectiva diferente a la que es del club, que es un club que solo, únicamente, ganó esta Copa de Italia en aquel año, en el 62-63. Al ganar la Copa de Italia, la Atalanta se clasifica para la Recopa de Europa de la 63-64. Y esta fue la primera aparición del club en una competición importante de la UEFA. Sin embargo, el club fue eliminado en la primera ronda por el club portugués Sporting. Vamos con el escudo. Y es que no hay demasiadas vinculaciones entre la mitología griega y el fútbol en el club. Pero sí en los valores, en los valores que representaba todo lo que era la antigua Grecia. Y el Atalanta es uno de esos clubes que adoptan las doctrinas y adoptan la mentalidad para implantarla dentro de lo que es su club. Dentro de lo que es su historia y su identidad como club. Según la mitología, Atalanta fue una hija no deseada debido a su condición de mujer, por lo que su padre, que deseaba un varón, la abandonó en el monte. Artemisa, la diosa de la caza, envió una osa para que cuidara de ella. Y Atalanta decidió honrar a su diosa y salvaguardó su virginidad. Rechazando a todos los pretendientes que surgían en su vida. Creció, acabó siendo una cazadora y atleta notable y su padre intentó recuperarla ofreciéndole diferentes esposos. En un acto de desprecio hacia él, Atalanta prometió que se casaría con el primer hombre que lograra vencerla en una carrera. Incontables intentos acabaron con la vida de todos los que querían competir con Atalanta en estas competiciones que organizaba para buscar pretendiente. Hasta que Pómenes encontró una debilidad en la diosa. Por consejo de Afrodita, la diosa de la belleza, arrojó unas manzanas de oro en plena carrera y ante su atracción, Atalanta no pudo reprimirse y separar recogerlas. Acabó perdiendo y se casó con Pómenes. El escudo que forma una parte de la cultura del club, la imagen de Atalanta, acompaña desde 1907 al Club Lombardo, aunque en diferentes versiones. Apareciendo primero como acompañamiento y actualmente siendo protagonista absoluta del escudo. El rostro ganó presencia y aunque muchos estudios históricos aseguran que por tanto Atalanta era una mujer normal y no una diosa, la institución Neurachurri jamás cambió su famoso apodo de la diosa, que forma parte de la cultura. El inicio de la década de los 70, como ya hemos visto en otros clubes que les ha pasado, que pese a tener una década de estabilidad en la que parece que crece, las generaciones van pasando. Y en esa década del 70 al 80 hay muchísima inestabilidad en el que se convierte en un club que está continuamente ascendiendo y descendiendo de categoría. Y este sube y baja dura hasta el año 1984 en el que encuentra cierta estabilidad en la Serie A. Y es que desde este año hasta la actualidad se han realizado 36 torneos en el fútbol italiano y en todas las categorías en las cuales la Atalanta ha participado 29 campañas en la Serie A y 7 en la Serie B. Y vamos hasta el momento más actual, hasta la era Gasperini, desde 2016, que es cuando llega Giampiero, el club sufre una profunda transformación. En el contexto de la llegada de Gasperini a la Atalanta, desde que inició el siglo XXI se convirtió en uno de los equipos que habitualmente participaban en la Serie A. Sin embargo, su participación no trascendía a nivel deportivo, es decir, el club solo lograba mantener la categoría, nada más. Y en ese sentido, a finales de la temporada 2015-2016, los directivos del club deciden traer a Giampiero Gasperini. El objetivo era simple, hacer algo más que solo permanecer en la Serie A. La era Gasperini iniciaría la campaña 2016-2017. Y a pesar de las dificultades iniciales, los resultados del club mejoraron considerablemente a lo largo de esa temporada. Gasperini además integró a jugadores del sector juvenil del club y llevó al equipo al cuarto puesto de la Serie A con 72 puntos, superando sus récords anteriores y clasificándose para la Europa League del año 2017-2018, después de una ausencia de 26 años en las competiciones de la UEFA. En la temporada 2018 y el 2019, como recordarás, el Atalanta acabó tercero en la Serie A y esto le permitió dar un pase a la fase de grupos de la Liga de Campeones. Un año más tarde, en la 19-20, el buen rendimiento sigue. Y en ese sentido, a pesar de perder sus tres primeros partidos de la Liga de Campeones, logra avanzar a octavos de final. Finalmente caerían cuartos de final frente al PSG, pero para el club ya fue un hecho histórico aparecer entre los ocho mejores de la Liga de Campeones, ocho mejores de Europa. Después de ser eliminado de la Champions, el club mantuvo el buen rendimiento en la Serie A, logrando nuevamente su tercer puesto y su seclunga clasificación consecutiva para la Liga de Campeones, rompiendo varios récords del club. Bien, vamos a extraer dos enseñanzas, dos aspectos claves de la historia del Atalanta y el primero de ellos seguramente sea la confianza en su cantera, la confianza en su grupo, en los jugadores jóvenes. Cuando tienes un club que está funcionando de manera inestable, lo mejor que puedes hacer es asentar las bases, asentar la cantera, asentar todo lo que es el fútbol joven, todo lo que es el fútbol formativo. Y además confiar en esos futbolistas para que puedan llegar al primer equipo. No tienes nada que perder. ¿Qué tienes que perder? El volver a caer de categoría no tiene ningún sentido. Por lo tanto, Atalanta lo hizo muy bien, empezando a confiar en aquellos años 80-90 en la estructura del club, que le ha dado tantas alegrías a nivel de estructura, a nivel de funcionamiento, a no tener que hacer grandísimas contrataciones externas y siempre confiando en los jugadores de casa. Y la segunda de ellas es que la llegada de un hombre con criterios muy claros, con una estructura mental muy definida y que tiene una visión muy clara a corto o medio plazo, también le ha ayudado a crecer como club, participando en las últimas ligas de campeones y encima consiguiendo buenos objetivos en la Serie A, considerándose uno de los equipos con más potencial y más peligrosos que de los que te puedes enfrentar hoy en día. Así que nada, si te ha gustado este vídeo, te dejo aquí dos cosas. La primera, para suscribirte. Vamos a seguir haciendo vídeos de este tipo y no me gustaría que estuvieses fuera. Y la siguiente, que mires este vídeo de aquí, que también te puede ayudar en tu carrera como entrenador y que tiene varios aspectos que tú puedes trasladar a tu equipo. Así que nos vemos compañero la semana que viene. Un saludo, chao.